Antes de comprar un asiento de seguridad, mira este video. Obtén un asiento compatible con tu automóvil. Evita asientos pesados. Peso máximo 65 libras, junto con el peso del bebé. Revisa su fecha de caducidad. Las fechas advierten sobre el daño y el desgaste que el mecanismo de cierre pudo haber sufrido. La seguridad no se toma a la ligera. Ab Hold Radio. Servicios de contenculo Sometimes de случ limits kendi ideas. Salazar no se toma a la detención. Siام Rob Hold Radio. Elmer Sedona no se toma a la ligera.